Saludos Telma Sánchez que nos está visitando acá en ciudadoriental.com.org Telma Buenas tardes Robert, para mí es un privilegio estar aquí sentada en tu casa de familia que al mismo tiempo hace opinión pública y la hace muy bien así que un privilegio para mí que tú me entrevistes en estos momentos en estos momentos que aspiro, que soy precandidata a miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana Telma, tú eres extremadamente conocida acá en el municipio de Santo Domingo Este tu labor de dirigente del Partido de la Liberación Dominicana de interactiva, que siempre está en todas las emisoras, los canales de televisión Telma, ¿qué tiempo tienes tú en el Partido de la Liberación Dominicana? Mira Robert, soy fundadora del Partido de la Liberación Dominicana en mi patria chica, Moca, provincia de España de ahí comencé en un círculo de estudio fui secretaria general, después que pasé a miembro tuve el privilegio de que Juan Bosch y Danilo Medina me juramentaran como miembro después pasé a hacer... ¿En qué año fue eso? Eso fue en los 70 años ¡Ay, mi madre! Entonces, después fui vicesecretaria de la Secretaría de la Mujer activista nacional Sabías tú, Robert, que para ser activista nacional había que estudiar cuatro años lo básico, la educación básica, la educación media y la educación superior y esa condición de activista nacional solamente la daba Juan Bosch era una condición que la daba Juan Bosch después que te hacían un examen después que tú pasabas cuatro años estudiando un examen teórico, práctico y psicológico entonces te daban sí pasaba la membresía de activista nacional activista nacional era la correa de transmisión entre el partido, la base del partido y Juan Bosch Sin embargo, el PLD se ha degradado y esa condición de activista nacional se perdió prácticamente ahora no son nadie Lo que pasa es, Robert, que para ampliar el partido y ganar la Presidenta de la República tuvimos que sacrificar la calidad por la cantidad hoy no ha pesado a muchos yo misma era de la que decía que no nos abriéramos tanto porque nos iban a violar y de verdad nos han violado estamos en el poder pero yo creo que se están dando las condiciones necesarias para esa calidad volverla a restablecer mediante la condición de militante y simpatizante condición que el Presidente Leónel Fernández el Presidente del partido la ha propuesto yo creo que entre los 15 puntos que se acogieron ahora en este octavo congreso vamos a volver a la calidad que es la esencia del partido de la liberación dominicana Tú atribuyes que con la dirección de Leónel Fernández que van a volver a la calidad pero fue bajo la dirección de Leónel Fernández que el PLD se degradó porque fue a partir de la apertura con Leónel Fernández como líder del PLD entonces como la persona que permite la degradación del partido es la misma que lo va a elevar explícame eso pero a ver, toda la vida es un proceso en Discovery Channel yo vi una vez que para apagar un fuego tuvieron que dinamitarlo allá en Estados Unidos y se fueron muchas casas y fueron muchos sacrificios pero el fuego se paró entonces con eso lo que te quiero decir que toda la vida es un proceso a veces tú tienes que sacrificar cosas para lograr otras pero ya hemos pasado toda esa etapa y estamos conscientes y seguros que tenemos que volver un poco a la calidad para seguir por los senderos que no enseñó el maestro y guía el profesor Juan Gómez Germán, tú no eras familista no eras del equipo de Danilo sí, yo soy peledeísta también sí, no, no, peledeísta yo sé que eran y danilista también ¿sigues siendo danilista? sigo siendo peledeísta no, la pregunta fue que si sigues siendo danilista y yo te contesto que sí y soy de Leonel y soy de Danilo y soy del pelede porque este es mi gobierno el que yo ayudé a subir y este gobierno ha ayudado a los tuyos bueno, este gobierno ha hecho lo que nunca se ha hecho Robert, porque cuando tuve la educación el 4% de la educación cuando tuve que Danilo va a los sitios más recónditos del país a solucionar problemas y cuando tuve las encuestas que el pueblo no se equivoca que Danilo tiene más de un 80% es porque lo está haciendo entonces quien se está quejando son las bases del pelede la base del pelede son las que se están equivocando porque son estas las que están criticando a su propio gobierno a Danilo, perdón porque Danilo decía yo te conozco tú eres de los niños lo conozco por su nombre a cada quien ahora no conoce a nadie y yo que estoy por todas partes que hablo con los peleditas de la base del medio de arriba de todos los niveles escucho un solo grito entonces quien está equivocado son las bases del pelede no, es una parte de compañeros que no han podido entrar al Estado Robert porque el Estado no puede darnos cabida a todos los militantes del pelede fíjate que yo tuve que renunciar como ayudante civil del presidente ¿por qué? porque me cruzó me cruzaron cruzaron y tuve que renunciar y me quedé con Juan de los Santos que me ascendió a directora de desarrollo comunitario yo podría decir o podría deducir que entonces ahora en tu gobierno Danilo que tu ayudaste a subir tú estás económicamente peor que en el de Leonel o estás mejor vamos a poner igual estoy igual y me siento bien o sea no hubo mejoría entonces quizá un poco más porque está mi gobierno y ya está el PLD ok volvamos entonces al principio en Moca viniste de Moca te hiciste activista nacional los cuatro años ¿cómo viniste a parar a Santo Domingo Este? específicamente a tu circuncripción número tres mira mi hermana Elena Sánchez la cual fue la que nos trajo a todos y a todas somos nueve hembras y dos varones ahí está Juana que esa mira yo me acuerdo en la universidad ay mi madre nos trajo a todos al partido de la liberación dominicana me llama y me dice mi hermana quiero pasar los últimos años de mi vida junto a ti que era mi hermana que me sigue yo era la que me le seguía en edad ella pero yo misión cumplida no te preocupes que te voy a complacer y vine para acá dejando toda mi vida política en Moca porque cuando yo llegué aquí todavía era un partido de cuadro fue en el 2000 fue en el 2000 que empezó a abrirse el partido y vine a vivir para acá a ella vivían en vivienda ahí llamo a Danilo Medina le pregunto compañero Danilo vengo dejo mi vida política en Moca vengo a empezar desde cero y aquí dice de cero no porque usted es activista nacional del PLD y además es vicesecretaria de la Secretaría de la Mujer he mantenido la condición de vicesecretaria de la Secretaría de la Mujer pero la condición de activista la quitaron en ese congreso entonces desde ahí me dijo el propio Danilo Medina busca a Alfredo Martínez y busca a Hugo Fortuna que esos son los dirigentes de ahí y lo busqué de una vez ahí empezó la apertura del PLD me entraron a la comisión de organización y de ahí fui a fundar el PLD en Brisa del Este en Los Frailes en El Valiente en Jainamosa en Cancino Adentro en Villa Liberación en los Manolo Tavares en los Miguel Rillón que quedan en El Almirante entonces Robert yo he sido copartícipe de la ampliación del PLD en esta zona oriental yo sé que tú eres funcionaria en el ayuntamiento de Santo Domingo Este ¿cómo tú llegaste ahí? bueno llegué ahí el mismo día 16 de agosto del 2006 Juan de los Santos me nombró a mí y me dijo tú vas a ser encargada de juntas de BCC así llegué ahí hice trabajo político para él para esa campaña y hasta la fecha creo que lo he hecho bien porque él me ha dejado todos esos años ¿y sigues en juntas de BCC? no, no sigo ascendí ¿ascendiste? soy directora de desarrollo comunitario entonces soy la jefa de juntas de BCC oh bueno pues de participación comunitaria la jefa de atención ciudadana la jefa de de eventos y de otros departamentos que me pertenecen como directora y ahora estás en esta tarea de pretender ser miembro del comité central del partido de la liberación dominicana ¿qué tú vas a buscar ahí? si se dice que el comité central del PLD ni se reúne y esa gente no hace nada ¿para qué tú quieres ser miembro del comité central? mira Robert la instancia superior del partido de la liberación dominicana es el comité central y como ya es pasado por todos los estamentos de jerarquía del PLD quiero llegar ahí porque esa esa va a ser la herencia política que le dejaré a mis 27 nietos y a 6 bisnietos que tengo ¿cómo? de mis 27 nietos ya hay 17 que son miembros del PLD porque son mayores de edad entonces esa esa herencia política de haber pertenecido al PLD pero además en la provincia de Santo Domingo Robert la única mujer que tiene la medalla al mérito del partido de la liberación dominicana es quien te habla y fui reconocida por el congreso de la república también y también tuve el honor y el privilegio que Juan Bos y Danilo Medina fueran los que me juramentaran como miembro cuando me inicié en el PLD y recibí al año de ser miembro del PLD Juan Bos fue a Moca y me dio un reconocimiento como mujer meritoria y concomitantemente el primer ayuntamiento del PLD en Moca cuyo síndico era Ferreira allá en Moca me dio un reconocimiento como mujer meritoria así que me siento feliz de haber pasado todos estos años en el PLD provengo de una familia cristiana socialmente económicamente no estábamos muy mal en Moca mi papá mis padres tenían seis tiendas allá en Moca pero siempre tuve la inquietud revolucionaria y social desde era de Trujillo siendo muy joven oía noticias de fuera con mi papá bajo la cama a los 15 años cuando mataron a Trujillo yo estudiaba en el colegio maría auxiliadora de Moca con la que es directora de cenaza Guzmán Marcelino estudiábamos juntas colegio maría auxiliadora y yo con 15 años me encomendaron la responsabilidad de sacar las muchachas del colegio a tumbar la estatua de Trujillo al parque Duarte y saqué tres mil estudiantes para afuera con 15 años y la tumbaron y tumbamos la estatua de Trujillo porque todavía los Trujillos permanecían así wow eso es historia vamos a suponer Elma que yo soy un miembro del partido de la liberación dominicana en tu circuncrición a número tres y que tú vienes a convencerme a mí para que yo vote por ti convencerme de que yo debo votar por ti y no por otra persona ahí en la tres Robert buenas tardes vine a presentarme aquí a tu casa porque quiero que de manera militante tú el 12 de enero vote por mí en las elecciones a miembro del comité central del partido de la liberación dominicana te van a entregar dos boletas Robert la boleta donde va la candidatura local y la boleta B donde van las candidaturas nacionales yo te invito que en la circuncrición número tres tú votas por tres personas pero primero tú marcas la con una raya una cruz la cara de Telma Sánchez y después tú rayes con quien tú desees darle ese voto así que espero por los años que he servido al partido de la liberación dominicana por las condiciones acumuladas los méritos acumulados que tú vote por mí ya que me lo merezco y será tú el que tenga la última palabra ese día cuando entre en la intimidad de la urna y te ponga a catalogar todos los aspirantes a candidato a miembro del comité central si pero que voy a ganar yo y que va a ganar mi familia y que va a ganar mi barrio y que van a ganar los demás compañeros del partido con que tú seas miembro del comité central seré tu voz en el congreso así como hago opinión pública en los medios de comunicación seré la correa de transmisión entre la comunidad y el comité central desde que llegue allá voy a impulsar un plan de trabajo para que las necesidades de las bases del partido de una vez por todo se resuelvan vamos a ver entonces si es verdad Telma aprovecha este momento envíale un mensaje tú sabes que este en fin oriental se ve y se ve lejos aprovecha y envíale un mensaje a todos tus amigos a todos tus seguidores miembros del partido de la liberación dominicana ahí en la circuncrición 3 para convencerlos de que voten por ti ese día a los miembros del partido de la liberación dominicana de la circuncrición número 3 a los 63 intermedios a los 17 Manuel A10 en los frailes a los 8 Manolo Tavares Justo a los 8 Miguel Grullón y Caña a los 6 Miguel Soto y a los 25 Simón Orozco que suman 63 les sorto a votar por Telma Sánchez no se van a arrepentir y tendrán una verdadera voz en el organismo de instancia superior del partido de la liberación dominicana muchas gracias gracias Telma Sánchez del partido de la liberación dominicana quien aspira a ser miembro del comité central de esta organización con su congreso verdad que sí ahora en enero del año 2014 muchas gracias